Denuncia ciudadana, en la carrera novena frente al Colegio Marín Maculada del barrio Bellavista se ha venido presentando una situación que tiene molesto a los habitantes del sector. Todos los días por la mañana encuentran basura agotada en este lugar, que al parecer la dejan a altas horas de la noche, lo que es dificultado saber quién está haciendo esto. Aquí en la carrera novena frente al Colegio Marín Maculada, por donde está actualmente la entrada principal de los estudiantes, que está ubicado entre las carreras tercera y cuarta del barrio Bellavista. Doña Rosa Rosales tiene un restaurante aquí por este sector, es una parte comercial y donde hay muchos establecimientos donde se vende comida. Doña Rosa, hay una situación que hemos palpado y hemos visto que aparecen en determinadas horas de la mañana residuos de comida. ¿Qué es lo que está pasando, Doña Rosa? Muy buenos días. Muy buenos días. Mira, en realidad eso es preocupante, porque yo todas las mañanas que llego, nosotros en la tarde cuando nos vayamos dejamos todo esto limpiecito, el piso, todo. Pero en la mañana cuando llego, a las siete y media, a las siete y cuarto, vemos con preocupación que han regado un poco de pellejo de pollo, basura, así como si fuera como de pizzería, la gran parte de la basura. Y todos los días es ese reguero allí, entonces me imagino que directamente me echan la culpa a mí, porque yo soy la que tengo el restaurante enfrente. Pero déjame decirte que nosotros no somos ni este sector, no sé de dónde vienen, en la madrugada o en la noche ser y riegan la basura allí. Entonces me encantaría que aclararan o pusieran algo allí para identificar o poder ver quién es una cámara. Bueno, ustedes tuvieron reunión con la Secretaría de Salud del municipio, fueron citados los comerciantes de este sector, la Secretaría les manifestó, les puso unas reglas, ¿ustedes han cumplido con las mismas? Sí señor, sí se ha cumplido, al menos yo lo he hecho y gran parte de los vecinos también. Nos acatamos de no colocar basura allí, he hecho que yo tenía un clavo ahí, lo confieso, en el arbolito para guindar la basura, ya no lo hago, yo espero. Cuando son los días de recoger basura, lo botamos directamente en el camión o esperamos que pase un camión que pasa como a las 11 de la mañana y él nos hace el favor y nos lo lleva. ¿Qué es el recorrido recogiendo los residuos de comida? Mire, podemos observar, venga para acá doña Rosa, vemos que, mire, ya es costumbre de los caninos venir a buscar, porque saben que aquí van a encontrar residuos de comida, por eso están olfateando y están buscando que pronto haya esos residuos de comida que muy seguramente son depositados, ¿qué? ¿en horas de la madrugada? Sí señor, en horas de la madrugada, por eso es que vinieron a buscar, ya ven los perritos, este, pellejos de perros, pellejos de pollo, es mayormente lo que encuentran allí, y residuos de pizza, de comida de harina. Bueno, habrá que averiguar quiénes son las personas que no tienen sentido de pertenencia, las personas que están cometiendo ese error, porque es un error depositar comida en la parte exterior teniendo un buen servicio de aseo, de recolección de aseo por parte de la empresa Veolia, porque déjeme decirle que Veolia es una de las empresas más cumplidas, puede ser cualquier día de la semana, pero lo que son lunes, miércoles y viernes, es un horario habitual donde hace el recorrido, recoge las basuras, pero aparte de eso tiene un horario adicional con un vehículo que recoge también residuos de comida en diferentes sectores, sobre todo en la parte central de nuestro municipio. Mire, vamos a hablar aquí con una vecina, que también está muy preocupada, debido a que no solamente tiene un restaurante aquí, sino que le preocupa la situación, venga para acá, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sofía Castañeda. Doña Sofía, Doña Sofía, usted me decía que está preocupada porque prácticamente esos árboles están en el aire. Sí, señor, esos árboles están en el aire y ya se nos van a caer encima, y en estos días que estaba, esos aguaceros estaba preocupadísima, que se nos viene eso, y mejor dicho, hay más muertes que quién sabe qué, porque todas estas cuerdas, caen esas las cuerdas. Sí, sobre las cuerdas de alta tensión y las cuerdas primarias. Y entonces yo les agradezco, a ver si vienen a hacernos ese favor de cortarnos esos árboles, porque qué más hacemos. Bueno, eso les tocará a la rectora del Colegio de María Inmaculada, Doña Nora Leal, solicitarle a Corponor, a través de una carta, que hagan primero una inspección para que ellos valoren la necesidad, y luego pues autoricen el cambio, talar esos árboles y hacer la reposición. Eso está ya muy deshaciado todo ese pedazo ahí, entonces les agradecemos. Oiga, Doña, usted tiene un restaurante, esos males olores perjudican, porque la gente viene a consumir los buenos alimentos que ustedes venden, además, ¿qué alimentos venden? Aquí se vende comida de toda clase, todas las semanas. ¿Su esposo fue concejal? Él también fue concejal, sí, mi esposo fue concejal, 10 años. ¿Y es una, me recuerda el nombre de su esposo? Luis Francisco Romero. Una persona que especialista en vender comida, chicharrones, comida de cerdo. Morcilla, morcilla y mute. Bueno, muchas gracias. Mire, la verdad es que vamos a hacer el seguimiento para ver si a través de estas, no enuncias, sino de pronto esta forma de manifestarlo por parte de los vecinos, se le pone atención por parte de las autoridades, no solamente colocando una cámara de seguridad para hacer vigilancia en este sector, sino de la reposición de estos árboles que en cualquier momento podrían ocasionar una tragedia. Con la cámara de José Estiver Rojas Castañeda, Alberto Castañeda Pérez.